Música Hola mis amigos de Saorison, hoy quiero presentarles este producto Fruto del emprendimiento de nuestros campesinos de la zona rural en la ciudad de Cúcuta Más específicamente en la floresta Este es un video ejemplo de que cuando trabajamos en los sueños, esto se cumple Y este arrostelles es el sueño de muchos campesinos de la zona rural Que quieren colocar un producto de calidad en nuestra mesa Y lo más importante, a un precio justo Vamos a probarlo y vamos a ver cómo queda esta delicia Música Sabor y son de mi tierra, con Belkis Hernández Vamos a la preparación, esperamos que el perro tome temperatura Yo agrego aceite, usted lo puede hacer con mantequilla, con aceite de oliva Yo lo hice con aceite de girasol Lo voy a aromatizar solo con cebollita junca Esta es mi forma de preparar esta delicia Vamos a sofreír bien nuestra cebollita junca Vamos a trabajar por una taza de arroz, por dos tazas de agua Y agregamos Vamos a agregar sal al gusto Tapamos y esperamos que el agua rompa el borde Tapamos y esperamos que el agua rompa el borde Tapamos y esperamos que el agua rompa el borde El arroz Tellez es un arroz premium 100% calificado Yo en esta ocasión no lo voy a lavar, pero usted lo puede hacer ¡Suscríbete al canal! Mezclamos Esperamos que rompa el borde Y bajamos temperatura Ya rompió el borde Lo batimos un poquitico Y bajamos temperatura a media A lo que seque, bajamos a temperatura baja Y así ha quedado esta delicia de arroz Tellez Yo hice blanco y a uno le agregué un poquito de verduras Usted lo puede hacer de la manera que usted desee Les invito a que se animen a apoyar este emprendimiento Aquí abajo van a quedar los números de contactos Para que por favor apoyen este emprendimiento Sabor y son de mi tierra Con Belkis Hernández ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!